Citroën C4 Cactus. Análisis del sistema multimedia. Toda la gama tiene como parte de la dotación de serie una pantalla táctil a color de 7 pulgadas, situada en la parte superior de la consola. De manera opcional está disponible el navegador y el disco duro. La pantalla es del tipo resistiva, por lo que hay que realizar pulsaciones con más fuerza de la habitual. Los botones que se visualizan debajo de la pantalla son los únicos existentes en la consola. Esto hace que para prácticamente cualquier acción tengamos que utilizarla, por ejemplo para cambiar los ajustes del climatizador. A pesar de que existe una segunda pantalla que funciona como cuadro de instrumentos, los datos del ordenador de viaje únicamente se pueden visualizar en la pantalla central. Si en esta hay cualquier menú, por ejemplo el del audio, al pulsar el botón del extremo de la palanca del limpio parabrisas, aparecerá una ventana emergente con la última información consultada. En el menú vehículo, además de estos datos, es posible desactivar el arranque automático o la ayuda al aparcamiento, comprobar la presión de los neumáticos, iniciar el sistema de aparcamiento asistido, ver los mensajes del check control o realizar algunos ajustes en el vehículo. En el menú configuración hay una barra que permite ajustar rápidamente el brillo de la pantalla. En las versiones con disco duro hay almacenado un manual de instrucciones con el contenido dividido en varias secciones y unos gráficos muy básicos. Es fácil de consultar, pero lento a la hora de mostrar la información. El sistema de audio tiene seis altavoces. Su calidad es buena. Tiene una función que refuerza los sonidos graves. Además de los ajustes podemos seleccionar un modo de audio. Todos estos ajustes son independientes respecto a la fuente de música. Podemos observar que al seleccionar USB los ajustes cambian. También podemos variar la distribución del sonido, adaptar el volumen en función de la velocidad, seleccionar uno de los tonos de llamada predefinidos o elegir el tipo de voz para el navegador. Hay más opciones, por ejemplo, cambiar la fecha, la hora o el idioma. Además, el sistema incorpora una calculadora y un calendario, aunque como podemos observar es imposible añadir un evento. El navegador tiene una cartografía de toda Europa, almacenada en el disco duro del sistema. Los gráficos son básicos y fáciles de interpretar. Las indicaciones son correctas y emplea poco tiempo en calcular una nueva ruta en caso de saltarnos una indicación. Hay una opción que permite ver los datos del climatizador y del audio. Nos ha parecido muy útil ya que permite cambiar temperatura o de emisora sin salir del menú navegación. Hay que dar más pasos que en otros navegadores para escribir una dirección. Al pulsar sobre introducir destino, accedemos a un segundo menú en el que vemos varias opciones, como seleccionar un contacto. El botón dirección abre un tercer menú. En él hay más opciones como ir al centro de la ciudad, escribir las coordenadas o buscar un punto de interés. Si pulsamos lugar actual, la información se borra. Para escribir una dirección rápidamente, hay un desplegable con los últimos destinos. En caso de no coincidir, utilizaremos el teclado. Este está disponible en varios idiomas, pero no es posible variar la distribución de las teclas. De manera automática, cuando hay menos de 5 resultados coincidentes, aparece un listado. Una vez tenemos todos los datos del destino y si esta opción está activada, veremos una tabla comparativa con las rutas existentes. Hay otra opción que es verlas en un gráfico. A 40 metros, gire a la derecha. En el margen derecho, con una ruta activa, siempre observamos un gráfico con flechas e información sobre el próximo giro. De una manera muy sencilla, podemos cancelar un guiado, silenciar las instrucciones, cambiar los criterios o buscar un desvío. Desde el navegador hay acceso a los avisos del tráfico. Salvo que se tenga la llave de conexión a internet, estos avisos no son en tiempo real. Al pulsar sobre cualquier incidencia, el sistema muestra un mapa y más información. En el menú navegación podremos configurar ciertas opciones del mapa, como el color, seleccionar qué puntos de interés ver o acceder al menú ajustes. La conexión Bluetooth forma parte del equipamiento de serie excepto en el nivel básico. Para conectar un nuevo dispositivo, hay que buscarlo desde el sistema. Una vez encontrado, hay que seleccionar los perfiles. Internet solo es compatible con los teléfonos que tengan Bluetooth tipo DUN. El último paso es introducir una contraseña. Hay que esperar varios segundos a que el sistema copie la agenda. En la pantalla principal hay un gran teclado. No es posible ver los resultados coincidentes de la agenda mientras escribimos un número. Junto al teclado está el botón que da acceso a los listados de llamadas. Hay varias maneras de buscar un contacto, por ejemplo, escribir su nombre. Otra opción es seleccionar la inicial. Para ver todos los datos del contacto hay que pulsar en la pestaña Consultar. En nuestro caso, con un Samsung Galaxy S3 Mini, la imagen no se ha transferido y la dirección lo ha hecho de manera incompleta. El sistema solo inicia un guiado a un contacto que esté guardado en la memoria del vehículo. Al no estar completa la dirección, nosotros debemos dar un paso previo que es completarla. Una vez hecho esto, comprobamos que tenemos el contacto duplicado. Uno de ellos identificado con el símbolo de un coche. Ahora ya será posible iniciar el guiado hasta el destino. Desde un teléfono conectado mediante Bluetooth, enviamos un contacto al sistema. Tras recibirlo, este aparece también con el icono de un coche. Puede provocar confusión, ya que es el mismo símbolo que se utiliza para las fichas. El uso de las aplicaciones como un buscador de hoteles, el tiempo o una que indica el precio del combustible, está condicionado a adquirir la llave Citroën Multicity Connect, que cuesta 300€ e incluye servicio ilimitado durante un año. Sin esta llave, que va conectada a la toma USB de la guantera, es posible conectar el sistema a Internet. Para ello, es necesario que el teléfono tenga perfil Bluetooth DUN y una tarifa de datos. Nosotros hemos utilizado una BlackBerry Curve 9380. Después de esto, escribimos una dirección. Con nuestro teléfono, si borramos el protocolo HTTP y las tres W, da error. Es un sistema muy lento. El tiempo empleado en cargar la página de km77.com ha sido superior a un minuto. Hay un contador que nos permite saber cuánto tiempo hemos estado conectados y el volumen de datos consumidos. El lector de discos CD no está disponible ni como opción, tampoco la radio digital. En el menú principal de la analógica, el usuario puede ver un listado con las emisoras que se reciben, con las almacenadas o buscar un dial de manera manual. Estas opciones están también disponibles en el menú denominado Lista de radio. Para cambiar de fuente de audio hay dos opciones. Pulsar uno de los botones del brazo derecho del volante o entrar en el menú de reproducción y pulsar el botón situado en el margen derecho de la pantalla. El menú principal al reproducir un dispositivo iPod es muy similar al que vemos al reproducir una memoria USB o el disco duro. La mayor diferencia es que con estos dos últimos es posible realizar una selección por carátulas. En los tres, desde la pantalla principal es posible realizar una exploración del contenido o ver todas las canciones de una carpeta. Si deseamos hacer una búsqueda por autor, álbum o por listado de música es necesario ir a un menú secundario denominado Lista multimedia. Desde aquí, y solo con música almacenada en una memoria USB, podemos copiar los archivos al disco duro, denominado Jukebox. Este sistema no es tan avanzado como otros del mercado, ya que únicamente permite seleccionar una carpeta o álbum completo. Para almacenar los archivos en el disco duro de 7 GB de capacidad hay dos opciones, crear una carpeta nueva o mantener la estructura de origen. Ha tardado 15 segundos en copiar cuatro canciones. Para eliminar la música del disco duro hay que acceder al apartado Gestión del Jukebox. Al igual que ocurre al grabar, para eliminar no se puede escoger canciones de manera individual. Utilizando un teléfono conectado mediante Bluetooth, reproducimos música. En nuestro caso, con un Samsung Galaxy S3 Mini, no vemos la imagen del álbum, aunque sí información del archivo. Desde la pantalla no hemos podido realizar una exploración del contenido, aunque sí cambiar de canción. Otra forma de reproducir música es a través de la conexión auxiliar. Hay un visor de imágenes. Estas tienen que estar almacenadas en una memoria USB. Entre las opciones disponibles están girar la imagen, obtener información de la misma o iniciar una presentación. Otra posibilidad es almacenar una como pantalla de inicio. Unida B representative de la производidad Unida B verán si a suceder. Unida B ausencia Abandonos Unida B